muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y bueno ahí tenemos otra oportunidad para que magus consiga suficientes puntos de técnica para que aprenda el oso negro el cual nos puede ayudar más adelante y bueno vamos a las ruinas del norte ya está hecho no podremos trabajar en sitio donde hay sitio en los sitios donde hay monstruos cuando os haya desecho de ellos deja seguiremos trabajando venga vagos lo que usted diga jefe y bueno esa es una oportunidad perfecta para level para levelear a magus para que magus consiga suficientes puntos de experiencia niebla oscura y bueno golpe burbuja o sacudida no bueno porque no golpe burbuja y falló ni en la oscura rencor ya nos quita salud creo que aprende aplastador voy a ver si tengo que hacer cambios en el equipo o no parece que todavía me queda bastante para así aprender el pozo negro me queda mucho muchos puntos técnica por aprender por acumular y bueno vamos limpiando el lugar de monstruos para que los trabajadores sigan con su labor bombardeo por qué no y si con rencor hace daño y si si son dos causen más y listo conseguimos puntos de experiencia de seis puntos de técnica dinero y meter y fue que aumenta el nivel lo cual significa que es hora de cambiar a frog por marley y listo vamos a seguir aunque pensándolo bien mejor dejó a frog y si mejor dejó a frog en el equipo para que para lo del evento de para por esta try quest para que la protagonice y claro voy a colocar a frog al frente no lo habré no lo he hecho con marley pero bueno no pasa nada vaya embosca en sentinela mmm voy a usar o la curativa por si las moscas más vale tener que lamentar y si si son si cuatro con rencor hace mucho daño si dos con rencor hace mucho daño cuatro con rencor hacen más por cantidad no voy a hacer que curen primero y luego atacar ahora curativa y niebla oscura aunque esos sentinelas le están drenando la energía a magus a ver si con eso nos lo cargamos o no casa mp mmm nos roba maná mmm bueno por lo menos no hace daño maxi ether robo aumenta el nivel a ese si lo cambio y por supuesto voy a curar voy a curarle la el maná que le habrán quitado maxi ether para magus y listo para que al menos tenga grito de maná para hacer daño y si necesitaremos la ayuda de los trabajadores ahora si ya hemos limpiado el lugar de monstruos y si vamos a avisarle a los trabajadores aunque bueno pensando lo bien pude haberlo pude haber curado el maná con la posada quiero que reparemos las ruinas las costará dos mil venga magus bueno bueno creo que necesitaremos dinero para eso por suerte vamos a ver si tenemos más por suerte tenemos más que bastante más que suficiente y si esta ha sido una side quest que estaba a medio hacer Marta y si lo vamos a terminar podría haberlo terminado mmm mmm de primero pero na estaba tan liado con saber cuál empezar pues mas Pero bueno Ya se reparó Ya se recogió un objeto Vamos a ver si hay Bueno, ahí está la tumba Cyrus, el loco que desafió a Magusa C Yace aquí Cyrus, he vuelto Te he vengado como te prometí Cyrus Glenn, gracias por venir hasta aquí Cyrus Debes de tener mal recuerdo de mí Al contrario, has luchado mucho para venir, amigo mío Cuando Magus me venció, pensé que toda la gente a la que dejaba atrás Pensé en toda la gente a la que dejaba atrás En el rey de guardia, en el rey guardia, la reina Aline y por supuesto en ti Cyrus Su habilidad y dedicación son increíbles Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que todos están en buenas manos Adiós, amigo mío Cyrus Cyrus, espera Yo Yo Bueno, hemos hecho que Cyrus descansara en paz La reina Cuida de la reina Cuida a la reina Aline Lo siento Lo siento Lo siento, pero debo irme Ven Cyrus Lo siento Mucho Cyrus La masa mune Vaya, se amplificó la masa mune Jejeje Eso es Masa mune Que escena más bonita Si, eso significa que la fuerza de un héroe nace de su interior Que metafísico, tío La mente domina la materia, mune Mi mente Vamos a hacerle la prueba definitiva Es hora de darse tortas Y bueno Bueno, bueno Creo que nos agraremos la batalla contra los Contra la Masa mune Se está llenando de energía Se está llenando de energía Ah, esa es la verdadera identidad de la masa mune Cyrus Prometo cumplir tus deseos Que despedida más triste En guardia Y bueno Con eso hemos mejorado la masa mune de Frog Una recompensa un poco vaga Pero Bueno Me del contento con que Frog haya cumplido su cometido Y bueno Por qué no Vamos a explorar Todo lo que quiera De las ruinas Y lo dejamos por ahí Y bueno Como Frog Ha cumplido su propósito Aquí Entonces voy a cambiar por Crono Y listo Ya A explorar A explorar Se ha dicho Quien sabe De pronto haya Algunos lugares Por Pues si Hay monstruos Por aquí Lo cual significa Bueno Vamos a usar La espada de hielo O la descarga El cual le dará A todos los enemigos Niebla oscura Y hielo 2 Vamos a ver Difunto y brosa Vaya nombres Ah no Esa es la oscura Las magias de Magus La oscura Bien Esa es lo Descarga Ah bueno No he puesto cuidado Si la descarga Los cura O los daña Los daña Y bueno Con una ayudita De Marley Hemos conseguido ganar Un lápiz Y bueno Vamos a A enfrentarnos A esos esqueletos Para que Para que Los trabajadores Reparen las ruinas A ver si conseguimos Que Magus Aprenda Una nueva técnica Magus Aumente el nivel Pero no aprende Ni nada Así que bueno Lo dejamos por ahí Con Magus Claro Te damos a Magus En En el equipo Hasta que aprenda El pozo oscuro Y si Estamos Bueno Nos falta 591 puntos De técnica Pero lo podremos conseguir Eso está Más claro Que el agua Y bueno Solo queda Yo pensé Que quedaría uno Pero no Pues nada Ah no Me creo que Descarga Luz 2 Y hielo 2 Y si Entre Crono Y Magus Lo podremos hacer Esta vez no me voy a poner A gastar Elixir Y no Que voy a Descansar En la posada Así que bueno Nos vemos En La vivienda De los carpinteros Marle Aumente el nivel Y si Nos vemos En la Hacienda De los carpinteros En la vivienda De los carpinteros Vamos Vamos a ver Si Seguirán Reparando Las ruinas O no Bueno A trabajar Se ha dicho Nos vemos En donde Habíamos quedado Me imagino Que ya está Hecho Eso es Todo por ahora Venga Vagos Lo que usted Diga Veamos Que he reparado Si Hay algo Más que reparar O no Voy a ver Y si Ahí tenemos Un elixir Un Una entrada Y bueno Enemigos Claro que si A ver si Con eso Conseguimos Bueno No creo que Con eso Podamos Hacer Que Magus Aprender Una Técnica Pero por lo menos Crono Aumenta De nivel Lo cual Significa Que es Hora De cambiar A Crono Por Frog Y listo Frog Vuelve A la escena Veamos Y si Más enemigos Lo cual Es más Punto De técnica Para Magus No no Niebla Niebla Oscura Aunque Claro Eso Significaría Que podría Bomba Lineal Si Por qué No Bueno Aunque Pude Haberlo Si Ah Pues si Pude Haberlo Atacado A Los Dos De Abajo Pero Bueno No Pasa Nada Bueno Magus Hora De Usar El Fuego Dos Vaya Nombre Para Un Enemigo Es que Pase Este Enemigo Si Que El Líquido Si Que Es Muy Resistente Y Luka Aprende Llamar A Dual Flash Rana Vaya Nombres Voy A ver Si Aumentaron De Cuanto Le Falta Si Todo Perfecto Y Ahí Cofres Un Par De Cofres Especiales Vamos A ver De Que Bueno Primero Fuego Dos Y Bueno Vamos A mirar Máximo Daño A Todos Los Enemigos Flash Rana Vamos A ver Que Significa Todo Esto Flash Rana Me Encanta El Sapo Que Invoca Frog Y Con Eso Les Ganamos El Ataque Del Sapo Gigante Me Imagino Que Individualmente Dependiendo De La Salud Que Tenga Frog Tenemos La Hoja Kaji ¿Será Un Objeto Para Crono Si Creo que Habré Pillado El Babuleo Para Na Una Sirena Me Imagino Que Será Para Marley Si Para Al Enemigo Y Listo Ahora Si Hemos Cogido Algunos Cofres De Puerta De Esta Zona Nos Hemos Enfrentado A Los Enemigos De Esta Zona Solamente Falta La Puerta De La Derecha Y Si Ahí Está El Vamos A ver Que Contiene Este Cofre Un Chaleco No Va Vaya Nombre En Fin Una Pena Que No Pueda Haya Aprendido Ninguna Nueva Técnica Para Magus Aunque Quien Sabe Si Ahí Podré Levelar O No Y No Parece Que No No Se Responde A Ningún Eneligo Lo Cual No Bueno Contra Esos Esos Pero Bueno Voy Viajar Al Año 1000 Para Y Si Ahí Cambio Y Listo Vamos A ver Como Es La Tomba Del Héroe Por Dentro Ahora Mismo Como La Tomba Del Héroe Ahora Cyrus Descansa Aquí Vengado Por Su Amigo Glen Vaya Vaya Cambios Que Se Han Hecho En Este Lugar Bueno Con El Pasal De Los Años En Parece que no le hemos devuelto las herramientas al carpintero pero bueno no pasa nada vamos a ver y si parece que en todo este lugar está limpio así que bueno pues nada Es el momento De dejar el capítulo Bueno, porque no vamos a hablar Bueno, nada, mejor no me voy a poner A alargar el video así De manera tan artificial Sino que Voy a dejar Mejor dicho, voy a dejar El capítulo por ahí Y el otro día vamos a hacer La side quest que falta Que es el de la gruta solar Y bueno Si Magus puede aprender La técnica O no Así que muchas gracias a todos ustedes Por llegar hasta aquí, si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego